¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Os traigo un nuevo vídeo, una apertura de máquinas, un poco de chill, en total unas 68 máquinas, no está nada mal Bueno, voy a empezar a abrirlas ya, lo único que os voy a pedir es que dejéis un gigantesco like Que te suscribas si no lo estás, porque bueno, si no te quieres perder nada de Crash of Cards, este es tu canal Y nada, si tuviera que decir cuál es el fin de este vídeo, es intentar conseguir el coche Fluid Para el único coche fusionado que no tengo, que no es este último que fusionamos el otro día, sino que es este Que se llama Zutatela, creo, si no recuerdo mal, bueno, me haría falta que me saliese el coche Fluid En el caso de que me salga, maximizaríamos al nivel 5, para poder tener este último coche fusionado Que quizás vosotros lo tengáis, pero yo no lo tengo Entonces, vamos a empezar Primera máquina, a ver si sacamos alguna legendaria Imagino que sí, si no sale, pues va a ser una mierda de apertura Perdonadme la expresión, pero es así Vale, coche corona, vamos a ver si me sale también ese coche super, no va ese coche épico de hace ya tiempo Pero que no he querido comprar con gemas Y ahí está Vale, tuque Vamos a ir consiguiendo también gemas A raíz de que vayamos abriendo máquinas También maximiaremos coches, que no tengo maximizados O puede ser yo que sea cualquiera Legendarios, no sé cómo los tendré Tengo casi todos al máximo, casi todos Hay alguno que no Vale, coche cuerda Y galaxia Guau Vale, vamos allá Hemos abierto ya dos o tres Nos sale la cardilana, la tenemos maximizada Coche comunes, que me dan una gema Pasamos Vale, vamos a ir un poquito rápido Para que no se haga muy pesado el vídeo Ahí está, otra común, chicos Vale, hit card Epicarda Vamos a ver cuál es Bueno, el estruendo Bueno 5 gemas No están nada mal Pero si me saliese alguna otra épica Que no te hubiera maximizada Mucho mejor Porque esas sí que se utilizan mucho Los coches épicos Vale, coche taxi 60 máquinas por delante A ver si nos sale una legendaria pronto Y así Intentaríamos que nos saliese otra Vale, vamos allá Épica de nuevo A ver si fuera el supernova No Coche de energía Ahí está 5 gemas Bueno, no me voy a quejar Si siguen saliendo coches épicos Porque me dan 5 gemas Pues cerrado ahora El monopatín Con el que, bueno Puedes Puedes hacer piruetas en el aire Está muy guay Si no habéis jugado con él Os lo recomiendo Porque voy Porque vais a estar un buen rato con él Te van dando puntos O no sé qué cosas Mientras Las piruetas Vale, chicos Seguimos Stop COVID Vale Derby Que no lo tenemos maximizado Este patinete Que tampoco lo quiero maximizar De momento Uff Y pide 60 gemas Tío Es una barbarie Vale Épica de nuevo Ni tan mal Auto de choque Maximizado No sé realmente Cuántos coches épicos Tengo maximizados Vale Coche explorador Rara Rara de nuevo Soberbio Guay Ahí va Rara Vagón de guerra Ahí está Otra más Uff Vale, chicos Yo todavía no la he visto No sé si vosotros Ha salido Ha salido He visto amarillo Amarillento Y bueno Submarino La tenía maximizada ¿Verdad? Bueno Imagino que sí Vosotros lo habréis visto Vale Ya una Legendaria 50 maginas Por delante Épica Bueno Está siendo bueno Ha salido Supernova El que quería Supernova Puedes usar Agujeros negros Como agujeros De gusano Bueno No sé realmente No he visto La habilidad Y si la he visto No me acuerdo Bueno Ahí queda Ya tenemos el Supernova Un coche menos Que nos falta por tener A mí me gustaría Tenerlos Todos maximizados Para poder Conseguir Esa insignia Que bueno Ya en un vídeo anterior Enseñé Que existía Pero que Es tan difícil De conseguir Que bueno Prácticamente Se ve Muy poco Y gente como yo Que lleva allá Jugando bastante tiempo Es sencillo De conseguir Yo ni siquiera La tengo Vale Vamos allá Rara Yo estoy pasando Máquinas Me he olvidado Un poco Del coche Fluir Espero que no haya Faleado un poco Espero que no Me haya salido ¿Verdad? No me ha salido Vale Vamos allá Tractor Bueno Si me ha salido Que me vuelva a salir Vale Tri ciclo No me ha salido Ahora que lo pienso No me ha salido Vale Rara Ahí está Como veis El contador El port de gemas Sube Al igual que El de las monedas Baja Pero monedas Nos quedan Unas pocas Nos ha salido Ese volquete 2.0 En mis coches Preferidos De crash of cars Está guapísimo Lejos de que sea Bueno Una versión Mejorada Del mítico Coche Chuck Este Incluso Diría yo Que se puede Utilizar Vale Ahí está Vamos a ver Nuevo Nos sale Auto de coche Choque de coches Coche Kakaruchi Que hambre Así de momento ¿No? Venga va Está siendo Una Bueno Nos ha salido Una legendaria Un montón De épicas Nos ha salido El coche Supernova Que Bueno El diseño Me encanta Y nada Vamos a ver Si nos consiguiera Salir El coche Que yo quiero Va a estar Difícil Vamos ya Casi por la mitad De máquinas abiertas Vale El boquete Uy Se me ha quedado Un poco pillado No pasa nada Que ruaje real Os recuerdo Que tenéis Todos los coches Ocultos En el canal Todos y cada uno De los que hay Están Aquí en este canal Así que Clicar Donde Quedáis Bueno Os tengo puestos Por todos lados Clicáis Y si no los tenéis Deberéis de saberlo Cuanto antes Porque están guapísimos Vale Este también Coche oculto Carretilla de mina Bueno Este Necesitaríais Amigos Con quien Poder hacer Ese coche oculto Polar Miedo Me está dando 30 máquinas Que quedan Morada Vagón de guerra Si os dais cuenta Se repiten muchos coches Cuando hacemos alguna apertura Vale Cambión de la basura Tremenda basura Scooter Vamos allá Morada Deportivo Casi Casi Bueno no sé si el fluid Es Creo que es común Yo diría que es común Vale El aspirador Este coche Guapísimo Tractor Común Moto de nieve Venga va Dame algo bueno Ya Épica Como una épica Me das una rara Y está Que no tengo maximizada Así que Guay del Paraguay Morada de nuevo Coche neón Que me da Dos gemas Va a estar complicado Chicos Se pone fea la cosa Vale Épica Cajajam Dragon Cinco gemas Coche de bloques Nanay No es lo que quiero Gigantón tampoco Es lo que quiero Frank Es coche Voy a parar un momento A ver El coche fluid Que es Común Buscamos comunes Chicos En estas últimas BMX Me encanta Me encanta Este Esta Bicicleta Vale chicos Este auto Del juego Está Chilo Número 13 Nada fuera Porción grande Así maximizada Ahí está Uy 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 Las comunes Nos sale Volquete 2.0 De nuevo Común A partir de ahora No sé 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 Os presento A Bulbasur Que va a abrir Las máquinas Que quedan Con la pata Que te ayudo Que te ayudo Vamos allá Chicos Abre Vamos allá Vale Esta es Esta es común Esta es común Esta es común Vale Suerte No Esa no la quiero Vale Suerte Vale Épica Joder Cuántas veces Nos va a salir El auto De choque Venga Otra más Volada De nuevo Esto es una pérdida De tiempo No me va a salir No me va A salir Venga El bug El bug Épica Bueno Taladradora Ni tan mal Te la compro Pues nada 10 gemas Sobrepasamos La cuantía De 400 gemas Joder Tío Tremenda basura Venga Última Sale morada Tío Sale morada Para tu casa Hombre Para tu casa Pues nada chicos Hasta aquí la apertura De hoy Esperaba Poder conseguir El coche fluid Me va a tocar Seguir abriendo máquinas Bueno No me importa Porque voy a seguir Jugando mucho Y nada Cuando lo saque Os aviso Que subiré La Ciutatela Y mientras tanto Estaros muy atentos Por cualquier otro vídeo Que pueda subir De Crash of Cards Y que no Ya sabéis Que subo un poco De todo Lo que a mi me gusta No tengo tiempo Y nada Me despido Venga Adiós Adiós